Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en Samsung Galaxy A22. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña datos biométricos y seguridad y aquí pulsamos instalar apps desconocidas, esperamos un poquito y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Chrome, pulsamos la aplicación, activamos esta opción aquí y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.